Genshin Impact en el espacio Muy buenas y bienvenidos a este video en el que voy a compartir mi opinión temprana respecto a este juego Ya que muchos me lo han preguntado Por supuesto esto es una pre-opinión llena de suposiciones debido a que no he probado el juego Y ya cuando lo juegue podré opinar correctamente Pero de momento sí que me interesa expresar un poco mi opinión Ponte cómodo y disfruta de este video Honkai Star Rail será un juego RPG mundo abierto de ataque por turnos Combinando fantasía con ciencia ficción Un equipo de aventureros a bordo del Astral Express viaja a través del espacio Y aunque cada uno tiene un objetivo en mente, todos comparten el mismo destino Este combina elementos tanto de Honkai Impact como de Genshin Impact Juegos predecesores a este desarrollados por la misma compañía china Mihoyo De momento una beta cerrada se lleva a cabo Y la única información en cuanto a su fecha de salida aún está en duda Este es un proyecto en el que ya tenían tiempo trabajando Desde la filtración de la IP para Honkai Impact 4 o Honkai Galaxies Hasta darnos guiños en obras oficiales que siguen la historia de Honkai Impact Como lo fue un pequeño vistazo a Jimeko en el cómic de Alien Space Este comparte universo directo con Honkai Impact Aunque no sigue su historia al pie de la letra Es como ser la continuación de Honkai Impact sin ser la continuación de Honkai Impact Oh, que buena frase, anótala Mario Hugo Me explico A diferencia de Genshin que parte de un punto ciego sin relación aparente con sus juegos hermanos Donde poco a poco nos enteramos del contexto global aquí en Star Rail no Estos parten de un punto donde su pasado ya lo conocemos El Honkai Impact Pero no sigue la misma línea de esta Podría decirse que es como un spin-off de Honkai Impact Casi como si en su momento planeas en crear un DLC para Honkai Impact con ataque por turnos Y una historia diferente Pero este se les salió de las manos y decidieron hacerlo un juego completamente nuevo Ahora tú me preguntarás ¿Y qué relación tiene con Genshin Impact? Recordemos que está confirmado el multiverso Y en cualquier momento la historia de estos puede cruzarse o crear alguna clase de relación Alabado sea el mar de cuanta que todo lo hace posible Aunque Star Rail está más relacionado a Honkai Impact que a Genshin Me atrevería a decir que su relación directa es con Post-Honkai Odyssey Un DLC mundo abierto dentro del juego de Honkai Impact Que nos narra la historia tiempo después que la humanidad ganó la lucha contra el Honkai Encerrándolo en la luna y ahora enfrentan a un nuevo enemigo La gente del cielo Curiosamente el primer trailer revelación fue mostrado al público Durante el concierto de Honkai Impact Starfire Sonorat Al mismo tiempo de mostrarnos la continuación de Post-Honkai Odyssey Que esto me recuerda ¿Y la retransmisión del concierto? Causando hype y revuelo en toda la comunidad no solo de Honkai Sino de Genshin Impact por igual Al principio lo vi como algo bueno Pero consigo acarreaba una pequeña serie de ventajas y desventajas Que me gustaría comentar a manera de análisis Y que servirán para los consejos que pueda darte Genshin Impact es un boom de los videojuegos para móvil Aunque no sea el mejor juego del género Si que fue uno de los que más ruido ha hecho Que una compañía china alcance cifras exorbitantes en ventas con su jueguito gacha Es algo que merece la pena reconocer Sin embargo, y como muchos fans de Tuoyo ya lo han notado A Tuoyo le interesa más desarrollar Honkai Impact que Genshin Impact Genshin es su obra más exitosa, sí Pero Honkai es su obra favorita y más desarrollada Aunque su fanbase no sea igual de grande No obstante Tuoyo ya se ha hecho de renombre Y cualquier juego que cree a futuro obtendrá la atención del fanbase masivo de Genshin He aquí la ventaja y desventaja al mismo tiempo Ventaja Un gran número de personas le dará oportunidad al juego E incluso puede que decidan probar al Honkai Impact Desventaja Al ser jugadores exclusivos de Genshin pueden tener las expectativas demasiado altas Y toparse con un juego que no llene todo el hype que este les pudo crear a causa de la desinformación Una cuestión importante que surge dentro de los jugadores que quieren probar el juego es ¿Puedo jugar Star Rail si la necesita de jugar Honkai Impact? La respuesta directa es sí Después de todo Star Rail contendrá su propia historia E incluso se desarrollará en lugares distintos ajenos al Honkai Impact Sin embargo este probablemente utilice conceptos que ya existen en el universo de Honkai Impact Como por ejemplo el mar de Kuanta o el espacio imaginario Así que adquirir un poco de información antes de jugar no estaría mal para poder comprender algunas cosas Eso sí, aquellos que disfrutan de Honkai disfrutarán a mayor medida de Star Rail Debido a los easter eggs y pequeños niños que se lleguen a suscitar Por ejemplo, personalmente me gustó ver a Bronia usando un rifle para atacar Haciendo referencia a Bronia Saichick del Honkai antes de unirse al orfanato Kokolia O que esta Jimeko sí cumplió su sueño de viajar al espacio Haciendo referencia al sueño de nuestra querida Jimeko de viajar al espacio junto a su padre Antes de que ocurriese la tragedia O que el robot que acompaña a Clara tiene aspecto similar al de Wotan Estos datos pasarán desapercibidos por aquellos que no conocen Honkai Pero quienes sí lo conocemos serán como darnos un bocadillo de fanservice Star Rail incorpora elementos de sus predecesores Como el modelado 3D de Genshin Impact Así como el estilo de vestimenta que hemos apreciado en post-Honkai Odyssey Sus interfaces son muy similares a Genshin Pero ojo, estas imágenes son obtenidas de la beta Por lo que el producto final puede variar Tal como pasó con Genshin Impact Las pocas pistas musicales que ha alcanzado a escuchar son muy buenas Te dejo una de estas para que te des una idea Y su sistema de combate a mí personalmente no es mi favorita Pero no me disgusta, pero eeeh, que esto no es una review He investigado muy por encima sobre el juego Porque no quiero espoilearme Así que solo nos queda esperar a probarlo para poder criticar objetivamente Lo cual nos lleva al siguiente punto En cuanto a suposiciones y teorías Yo imagino que la historia consistiría en que el Astral Express Viajará por varios planetas y dimensiones Reclutando tripulantes que se unirán en la batalla final contra la gente del cielo Ese sería el argumento general resumido Pero claro, en cada uno de estos se encontrarán con dificultades que deben resolver para avanzar en su viaje Muy a lo Genshin con el Traveler viajando por las regiones de los 7 Pero a una escala mucho más grande Recalco, esto es solo teoría Del rooster de personajes conocidos hasta la fecha Podría decirse que el único que conocemos en realidad es Welton Young El cual es el mismo de Honkai Impact Pero el resto, pese a compartir aspecto y nombres, no son realmente los mismos Recordemos que tu y yo son maestros del reciclaje Y en Star Rail está más que justificado Porque anteriormente ya nos han hecho mención Que una persona existe paralelamente en varios universos Por lo que no es de extrañar encontrarnos con caras conocidas a futuro Incluso algunos parecen combinaciones de personajes Como Serval que parece mezcla de Bianca con Xin Shan O Danghen que parece cruza de Zhongli con Xiao con fujo a petróleo Mis conclusiones y recomendaciones por así decirlo es que Toda noticia relacionada a Star Rail Debemos tomarla con paciencia manteniendo un hype medio Me refiero a que no hay que sobreexaltarnos con el juego Puesto que puede no ser la joya que pienses que será Pero tampoco ser escépticos con el juego solo por su modo de juego O su aspecto visual o cualquier motivo que baje tus ánimos Me pasó con Nier Reincarnation Cuando me enteré por primera vez el hype se me fue a las nubes Cuando me enteré que era ataque por turnos el hype se me fue al suelo Y cuando lo probé por primera vez me pegué una viciada de un mes entero jugándolo Lo mismo puede pasar en Star Rail Al principio tal vez lo juegues con mucho entusiasmo Pero una vez alcances la historia y no te quede de otra más Que solo farmear para obtener personajes Puede que le pierdas rápidamente el interés Pasa con muchos juegos y Star Rail es más propenso por los motivos mencionados anteriormente Que su modo de juego no es precisamente el más popular Me atrevo a decir que los mismos de tu hoyo saben el potencial que tiene este juego El cual no es mucho comparado con Genshin Y está planeado para un público específico de jugadores Por lo que si este juego no llegase a gustarte O tal vez no despierte mucho la atención en ti Tal vez no es un juego dedicado para ti Y eso no está mal Simplemente la cosa no se ha dado y ya No todo tiene que estar diseñado exactamente a tu medida Por lo que sí En resumen de mi opinión tu hoyo está expandiendo el universo de Honkai El cual es lo que más disfrutan Y este juego no lo veo como el más innovador Y probablemente el que más impacto cause Porque está dirigido a un público más selecto Así que tengamos paciencia con todo lo relacionado a este Y esperemos el día en que finalmente podamos ponerle las manos encima Y hasta aquí este video Muchos me han preguntado mi opinión al respecto Y espero haberme expresado bien No me quita el sueño el juego Pero tampoco dejó de lado la noticia Por lo que solo nos queda esperar Espero te haya gustado este video Y nada Nos vemos en un próximo video Hasta luego